No te veía hace más de un año Pero coincidimos esta noche Y si tú quieres está mi coche Esperándonos afuera Puede que te coma y me aleje Cuando haga efecto la bujana No fui yo, fueron las ganas Pero si lo hacemos de nuevo No me llames, yo no te puedo amar Los errores no se repiten Ya tuviste una oportunidad No me reclames, no te debo De mis besos hasta te diré más Pero es que tú eres inconforme Yo sé que te tatué mi nombre Y no se arregla con palabras Yo sé que lastimo con hechos Te juro que dolió en el pecho No pienso en ti con las canciones de despecho Yeah, perdiste todos los derechos Ojalá que la noche que hace frío No me ganen los recuerdos contigo De buena no quiero llamarte Sé que no es sano comerte pa' llenar un vacío Pero si lo hacemos de nuevo No me llames, yo no te puedo amar Los errores no se repiten Ya tuviste una oportunidad No me reclames, no te debo De mis besos hasta te diré más Pero es que tú eres inconforme Yo sé que te tatué mi nombre 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 Gracias por ver el video